Música Llega, Llega Llega Buah Menorú Ojo ahí Dame la Buena corba Buena ¡Claro! ¡Claro! ¡Eh! ¡Claro! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mati, Mati! Mati, Mati a la diá! Mati a la diá! ¡A la diá! ¡Alco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale más rápido! ¡Vale más fuego! ¡Vale! ¡Ahh! ¡Una copa! ¡Está ahí, está ahí! ¡Vamos acá! ¡Solo, solo! ¡Más que es eso! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Fuego! 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 ¡Fuego ¡Mira, mira! 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 ¡Mira! ¡Mira, mira! 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 ¡Mira, mira!